¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Colombia y Costa Rica por la segunda fecha de la Copa América este viernes 28 de junio? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Colombia viene de vencer a Paraguay 2 a 1, los cafeteros ahora buscarán sumar de A3 para asegurar su clasificación a la siguiente fase, pero al frente estará Costa Rica que viene de empatar con Brasil y necesita urgente una victoria. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Costa Rica este choque iniciará a las 4 pm y para Colombia a las 5 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por RCN, Caracol y por Teletica, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La segunda fecha de la Copa América nos trae un partidazo entre Colombia y Costa Rica. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.